El 17 de julio fue elegido para celebrar el Día Mundial del Emoji. El primer emoji fue creado en 1999 en Japón. A partir de 2010 se volvió tendencia a nivel mundial y en la actualidad forman parte fundamental de nuestra comunicación. Cada año surgen nuevos emojis y al paso del tiempo han sido más inclusivos y diversos que se vuelven una manera divertida y de expresión universal. ¿Sabías que se han solicitado emojis especiales por país como los tacos y el aguacate para México, la paella para España y el pastel de luna para China? Y eso solo hablando de la sección de comida. En la actualidad existen más de 3.000 emojis con una gran diversidad de colores, tipos y estilos para que toda persona se siente identificada a la hora de expresarse por mensajes de texto. El año pasado se incluyeron algunas señales de lenguajes de signos, sillas de ruedas y personas con discapacidad visual. Mientras que este año, el emoji con cubrebocas ha sido de los más utilizados. ¿Cuál es el emoji que tú más usas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!